...figura del que creemos que es el, y estamos seguros que es el artista más grande latino de la historia, que es Luis Miguel, al que tú tienes la suerte de conocerle muy bien, ¿no? Sí, hubo una época, la primera, cuando era un niño, de 20 años, yo porque no lo conocía, pero tenía yo colegas que le habían hecho producciones en España, ¿no? Sí. Y hasta los, bueno, a los 14 le conocí haciendo un dueto de una canción mía con Sinaíston, pero no le, realmente no empecé a trabajar con él hasta que él tuvo 16 años, 16, y fue porque el padre Luis Rey era muy entusiasta mío, bendito sea, que haya ido a donde le corresponde, creo que a un cielo, que él siempre creyó en un cielo, especialísimo, igual que yo. Entonces, este hombre creyó en mí, y le conocí en un momento un poco dramático, porque acababa de matarse un hijo mío en la carretera, y te puedo decir que el primer disco, hay muy pocas canciones mías, que se llamaba, es el disco, Soy como quiero ser, es una canción de su padre, porque yo no estaba para componer, como podés entender, ¿no? Sí. Pero Luis Miguel me hizo una llamada muy cariñosa y inmediatamente, pues, nos pusimos mal a esa obra, hicimos un disco tipo recopestatorio, como sabes. Sí. ¿Y cómo fue? O sea, surgió así, por una llamada de Luis Miguel, cariñosa hacia ti, en un momento difícil tuyo, y ahí surge la relación... Perdón, no estaba en Los Ángeles. Sí. Ellos tenían una casa también en Madrid, enfrente de una casa que tengo yo, Las Matas. Sí. Ellos tenían Las Matas al otro lado. Y en Los Ángeles, mi abogado de allí, Peter López, me dijo que el irse ahí, quería hablar conmigo. Ajá. Fui a cenar, estaba Luis Miguel, encantado, era muy tierno. Y habían hecho un proyecto de un productor cantante español, que no quiero decir quién es, y que no querían, con otra compañía. Sí. Y no querían. Y andaba a guarnos detrás y también se veía que son igual. Sí. Entonces, fui a la cena, me cayó muy bien, yo a ellos, al padre y a él, y que por cierto, el padre, tengo que reconocer que hizo de él un genio. Entonces, después de la cena, se proyectó vernos, nos vimos ya en Madrid. Sí. Y en Madrid, porque esto es tremendo, es, hay una cantidad de kilómetros para una tontería, como una conversación, como aquella, que pudimos saber ustedes. Bueno, todo es muy complicado. Sí. Y en Madrid ya quedamos en hacer un disco, pero necesitaban ya, porque habían dicho que no a un disco ya entero terminado. Entonces, yo no tenía canciones, por el motivo que te he contado. Sí. Pero su padre dijo, bueno, pues mira, hace al menos tres, hacemos dueto, bueno, se hizo el disco primero de él conmigo. Sí. Ese fue el primer disco. Y después ya ha cambiado la cosa, ya hubo una colaboración mucho más seguida. En 20 años, ¿no? Ya, ahí cuando el disco de 20 años, ahí prácticamente el disco completo está compuesto por ti. Bueno, hay otra antes. Sí, un hombre busca a una mujer. Eso es. Ese fue, si quieres que te diga, que a mí me gustan menos que 20 años. Sí. Fue un disco millonario. Sí. Porque claro, el problema estaba en que el Minel había sido un niño. Y entonces, no sé, el Minel, nadie sabíamos qué voz iba a tener, ¿no? Sí. Cuando él cambió la voz. Sí. Y de hecho, cuando hice el primer disco con él, no pude probar en la habitación del Hotel de Los Ángeles. No, porque yo le metí el gusanillo a Los Ángeles porque pienso que ahí están los mejores músicos del mundo. Sí. Porque yo había hecho carrera allí. Porque yo había hecho carrera allí, me fui en el año 81. Por supuesto, el siglo pasado. Y me gustaban esos músicos, son los únicos que me gustan. Entonces, le metí el gusanillo y bueno, a lo que voy. Y quise hacer una carrera con Luis Miguel, pero con el sonido que a mí me gustaba. Incluso hubo gente que lo llamó sonido californiano mío, ¿no? Entonces, bueno, pues la cosa vino así y el segundo disco, que a mí me gustan menos que 20 años, fue increíble. De venta y todas esas cosas. Y además salió muy fácil, o sea, es después cuando uno se hace mayor que se compleja la vida. Sí. Te salió luego, bueno, en ese disco te salió una obra maestra, ¿no? Que ha sido quizá uno de los temas más importantes en la carrera de Luis, que ha sido la incondicional. Sí. Lo que pasa es que hay temas que nadie se acuerda, como es lógico. Señora. Ay, la incondicional, ¿cuál es más? Tenías mucho. De verdad, muchacho. Seguro que tú lo sabes mejor que yo. Pues mira, ahí tenías, a ver, que por aquí estoy fría como el viento. ¿Es esta, un hombre busca a una mujer? Sí, sí, tienes, ahí tienes fría como el viento, tienes esa niña, tienes la incondicional, tienes separados, tienes culpable o no, tienes un hombre busca a una mujer. La primera. Sí, sí, tienes prácticamente el disco entero, es tuyo. Sí. Yo siempre, en mi bien no, pero yo siempre tuve una especie de olfato para esa niña. Lo que pasa es que la realización y el montaje, para un hombre tan espontáneo como él, era un poquitín, perdón, la palabra jodido, porque tenía, era un montaje de muchísimo trabajo. Y después difícil de llevar a los teatros, ¿entiendes? Sí. De todas formas, creo que la incondicional, me pasó una cosa curiosa, la incondicional yo la escribí en pleno, bueno, en plena tristeza de la muerte de mi hijo, y como que no le daba bola. De repente hice una letra, que aunque es muy real, es un poco fría, pero me di cuenta, cuando estaba mezclando, ¿sabes lo que es mezclar, no? Sí, 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 sí. O sea, la voz con la otra. Sí, 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 sí. Me di cuenta de la magnitud de esa canción. Antes nunca me había dado cuenta, ¿entiendes? Y sobre todo, ¿cómo la canta? Antes empezaba a estar yo un poco mejor, ¿entiendes? Y sobre todo, ¿cómo la canta Luis en concierto, no? ¿Cómo se entrega cantándola incondicional? ¿Cómo cada vez la canta diferente? Es increíble, ¿no? Sí, además, pero ¿sabes qué es costosa de cantar? Sí, 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 sí. Te digo porque todas las voces de todo ese disco se hicieron en Ibiza, en un estudio mediterráneo, se llamaba, que después, no sé si lo quemaron para cobrar impuestos, por lo que fuera, seguros, pero allí hice ese disco, y fui muy feliz, porque íbamos a las calas de allí, y llevé a la chica que hizo coros, la llevé a vivir allí, nos reímos muchísimo, ya sabes, cada vez se va riendo uno un poco menos.